Bienvenidos al vídeo informativo de la ficha de WoW. Aquí explicaré qué son las fichas de WoW y cómo podéis intercambiarlas con otros jugadores por oro, tiempo de juego o saldo de Battle.net. La ficha de WoW es un objeto del juego que os permite intercambiar oro de forma simple y segura. Puede comprarse con dinero real en la tienda del juego y cambiarse por oro en una sección especial de la casa de subastas. Cuando vendáis una ficha, se ligará al alma del jugador que la compre, que podrá canjearla por tiempo de juego o saldo de Battle.net. Si queréis comprar una ficha para venderla por oro, entrad en World of Warcraft y buscad la ficha de WoW en la tienda del juego. Una vez comprada, os aparecerá en el inventario. Id a una casa de subastas, seleccionad la pestaña Subastas de la parte inferior y arrastrad la ficha de WoW del inventario a la casa de subastas. La interfaz de la casa de subastas cambiará automáticamente a una interfaz específica para vender fichas. Aquí veréis el oro que obtendréis por una y una estimación de lo que tardará en venderse. Cuando confirméis la venta de una ficha, el oro que ganaréis quedará fijado, independientemente de la cantidad real de la venta. Nada más venderse la ficha, recibiréis el oro en vuestro buzón. Si queréis comprar saldo de Battle.net o tiempo de juego con vuestro oro, id a la pestaña Consultar de la casa de subastas y haced clic en Ficha de WoW en la parte inferior. Aquí veréis el precio actual de mercado de las fichas de WoW y la opción para comprar una. Una vez comprada, solo tenéis que recoger la del buzón y usar la ficha desde el inventario. Podéis utilizarla para aumentar el tiempo de juego o el saldo de Battle.net. Si vuestra cuenta está inactiva, en la pantalla de selección de personaje veréis la opción para comprar una ficha de WoW por tiempo de juego. La ficha de WoW es una opción fácil y segura para comprar oro adicional de otros jugadores o pagar con oro la suscripción, mascotas, monturas y otros productos de Blizzard. Tenéis más información en el sitio web oficial de WoW, wallofwarcraft.com. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos vemos en Azeroth!